vamos batallista buenas tardes amigos lunes 6 de septiembre 2021 acompáñame en el tour de la obra de santiago bernabéu si te gustan mis vídeos suscríbete me gusta deja un comentario y activa las notificaciones vamos arrancamos estamos frente a la torre b y también se está despejando mucho se están recogiendo cosas containers materiales contenedores de todo y se está trabajando arriba 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 a ver hacer un poco de zoom a la nueva torre b se ve muchos sombreros en varias plantas eso es bueno estoy muy 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 un poco muy apurado de trabajo y un poco alterado también así que vamos a recoger la entrada y vamos para adentro estamos en la calle concha espina hay un jaleo de camiones aquí de movida de salir camiones que no vean salir recoger vamos vamos a ver con grúas y de todo aquí la mesa se ve que se está trabajando a los pasillos a los pasillos al interior al acceso de la grada nos vamos hacia la esquina de concha espina con castellana para ir a recoger la entrada y vamos a hacer vídeos desde dentro a ver cómo va el tema con el césped ahí tenemos una vista de la torre A nueva torre A y de la torre A vieja a ver se ve ahí que se está construyendo arriba como una especie de techo se ve no conoce yo hablo solo aquí esto un poco como los lunes vengo del trabajo muy apurado he visto ya que está con el césped estaba pensando a ver a pillar algo ¿no? a grabar cuando se está trabajando ahí ya entramos por la calle concha espina fondo sur vamos vamos desde ahí hasta hoy vamos se está recogiendo bastante materiales de ahí alrededor del estadio es tremendo una barbaridad de obra ¿eh? una obra histórica una obra muy 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 grande pero con una velocidad que no veas aparte ahora más que están apregados de la fecha del partido vamos yo miércoles tengo que miércoles tengo que pedir la entrada y vamos a ver si puedo recibir el de youtube este va a ser directo esta unidad la calle patria también y también hay camiones para recoger escombros hacer una limpieza alrededor del estadio la nueva torre de todavía no se se han quitado los andamios se ve que se está limpiando por dentro de las caleras todavía le queda de colocar barandillas a las plantas de más arriba como se ven se ve están ahí soldadores hay de todo albaniles pintores se están limpiando recogiendo vamos ahí ahí estamos ahí estamos ellos eso es bueno eso es bueno mira cómo se está llevando la maquinaria lo que pasó antes es un camión lleno de puntales andamios ahí se está dando caña con la a las interiores de los pasillos de acceso de la grada eso es bueno hay un jaleo aquí de camiones de todo vamos para adelante vamos vamos estamos frente de la nueva torre ya se está despejando de materiales se está llevando maquinaria de aquí el estadio se está preparando para el civil público eso es bueno todo va muy rápido inesperado inesperado hay mucha gente que no van a ir tan rápido que no van a estar preparado va hasta yo tenía duda pero veo que tienen una velocidad vamos se está despejando despejando eso es bueno estamos por la calle Rafael Salgado del fondo norte vamos madridista buenas tardes amigos como estamos todo bien todo bien todo bien mira la gran novedad del día esa esa es la gran novedad del día tenemos tenemos que tenemos nosotros aquí tenemos césped tenemos césped ya ya tenemos césped el campo el campo se está preparando para recibir a los jugadores y la grada también se está preparando para recibir la gente se sigue trabajando ahí en la grada de fondo norte arreglando arreglando asientos aquí parece un poco quita desde ahí hombre que no veo el campo lateral oeste también sigue con la grada todas las movidas están con el campo y con la grada aquí y también con el espacio de acceso a la grada y afuera alrededor del estadio hay un lío con la recogida de materiales que no veo polvo camiones camiones entrando recogiendo puntales andamios vamos no digo nada lo que había afuera de camiones recogiendo también maquinarias llevando eso ya maquinarias de esta grande porque como veis por aquí pocas maquinarias ya aquí dentro así que la novedad más grande no podía ser ¿no? pesa helado la novedad que estamos esperando ¿no? la sorpresa esta ¿no? estamos esperando que ponga el césped eso es el césped y toda la movida se ve por las gradas en el fondo norte también hay obreros ahí arriba también está colocando asientos todo se trata de la grada los puntos más importantes estos son esto yo quiero llevar en todos los rincones del mundo con estos vídeos para todo el madridismo y claro no solo para matridismo para los que les gusta ver obras obras grandes como esta Haremu no sé cómo decirle reforma yo que sé la hora es una reforma muy muy grande del estadio vamos le está cambiando muchas cosas es como un nuevo estadio nueva casa que tiene van a tener de todo van a tener una cubierta van a tener muchas cosas nueva ropa no así que no sé la reforma está única y muy grande del estadio Santiago Canaveu la casa de los reyes de Europa el mejor equipo del mundo no somos más grandes y de eso se trata con este vídeo quiero que lleguen todos los rincones esto que tengo muchos seguidores de muchos países vamos Indonesia Alemania Estados Unidos Argentina vamos Rusia de muchas partes muchas gracias a todos por visitar mi canal tengo muchas visitas está bien pero pocos seguidores no sé será ocupable voy a cambiar el botón ese de subscribe para lo que sí puede ser como tengo ahí el logo ese no se ve bien no lo sé te gusta lo que hago lo que hago lo que estoy haciendo lo que estoy traiendo en tus móviles tele ordenadores estas imágenes únicas porque eso es historia esto se van a quedar ahí en youtube o subscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones a ver muy pronto si me dan estos permiso de youtube para empezar con los directos para así yo que sé con el chat activado y todo esto vosotros preguntar y o contestar no sé a crear una comunidad muy unida ahí no la obra va a durar bastante tiempo a ver si conseguimos crear una comunidad eso va al nivel del canal también no sé conociendo un poco porque yo también voy a hacer luego vídeos con la previa de los partidos tengo muchos planes para este canal tengo entrevistas programadas pero espero que empiece la liga porque con mucha gente me voy a encontrar aquí en madrid y vamos a hacer entrevistas y ya empiezo a hacer los directos con los directos vamos a hacer entrevistas directos con presidentes de peña de fuera de 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 otras ciudades a ver cómo se vive el madridismo en otras ciudades ¿no? y también presidente presidentes de peña de otros países también que voy a hacer directos con ellos y así eso es mi plan para este canal entonces si te gusta todo lo que hago suscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones la novedad del día más grande y estamos con el césped así que mañana nuevo vídeo muchas gracias a todos hasta pronto madridista a la madrid madrid